Seba, bienvenido a Formosa Empresarial. Esto es Televisión en Vivo, Seba. ¿Cómo andan todos? Buen día. Buen día, Seba. Gracias por escucharnos. Te está saludando un amigo acá, Pablito Crapa. ¿Cómo le va, Sebastián? ¿Cómo andaste? Bien, bien, bien. Muy bien. Cualquier cosa acá tendría un mecánico bastante bueno. ¿Cómo estás, Seba? Bueno, Seba, te saluda a Karen Espínola y Feli Benítez para Formosa Empresarial. La verdad que es un gusto poder tenerte. Seba, te voy a tratar por Seba, por favor, porque en realidad estamos en nuestra casa hoy. Seba también así con mucho... Así nos conocemos. Quiero hacer una pequeña introducción. Con Seba nos conocimos justamente por las concesionarias, por fue uno de los fundadores también del Formosa Cero Kilómetros. Había sido que ellos ya habían hecho en su momento una Expo Cero Kilómetro. No, Expo Auto se llamó. Expo Auto, ahí está, que bueno. Pero claro. Y bueno, después había sido que después vino uno con Mirta, hicimos el Formosa Cero Kilómetro y con él aprendí algo, porque si le tengo que dar gracias a Dios es que haber aprendido tantas cosas, de una institución, una institución que nuclea a todas las concesionarias y tiene un... O sea, como muchas instituciones empresariales, hacen un montón de actividades por el rubro en el cual lo destacan. Y bueno, y después también porque es una persona muy proactiva, yo recuerdo que, ah, también es bastante inquieta para la hora de generar emprendimientos. Es muy inquieto, le gusta la parte gastronómica también, compartimos eso. Así que bueno, ese es Seba Beato, la persona que yo conocí y hoy lo vamos a tener. Y la verdad que Seba, la verdad que es un placer y un gusto enorme poder tenerte. Entonces, arrancamos este miércoles, estamos haciendo todos los ajustes, pero también contarte, Seba, que, mirá, de ayer que hablamos, o no sé cuándo fue que hablamos, a hoy estamos también saliendo por el canal 10 de Las Lomitas, en vivo y en directo. O sea, estamos por flow. Ahora, Félix, un poquito toda la introducción que hiciste, que es verdad, nos conocimos así, ahí en esos momentos de trabajo. Yo valoro mucho lo que haces, le metes muchas ganas con tu equipo de trabajo y la verdad que se ve, y se ve que les gusta, porque también, yo tengo mi parte inquieta, pero yo también te veo a vos muy inquieto y a todo tu equipo y grupo muy inquieto y que siempre quieren ir. Y lo que valoro y mucho, y lo quiero decir y destacar, es que no hay freno, o sea, van para adelante, pase lo que pase, situación, te pones algo en la cabeza y lo vas y lo buscas. Y la verdad que los quiero felicitar porque hoy están con televisión, radio, asesoramiento, y es difícil encontrar gente que empuje tanto como lo están haciendo ustedes. Así que los quiero felicitar. Gracias. Bueno, Seba, bueno, vamos a empezar a meternos porque tienen los minutos contados. Seba, le decimos que están en Buenos Aires. Seba, me decía que está aprovechando para verle a la familia. Seba, lo primero que me gustaría a mí, para que mucha gente como yo, hace dos años me enteré, ¿qué es ACARA? ¿Cuál es el rol que cumple? ¿Y cómo están trabajando? ¿O cuáles son las expectativas que tiene para este año tan especial? Ya no mirar para atrás, sino que tratar de mirar para adelante, por favor. Le cuento. ACARA es la asociación de concesionarios de la República Argentina. Es la institución que nuclea a todos los concesionarios oficiales siempre que el concesionario quiera estar, no es que sea obligatorio. O sea, el concesionario sí quiere participar. Participar no le cuesta nada. Y ACARA lo que tiene es el ente regulador. ACARA es la que suministra los formularios a los registros automotores. Eso es, por un lado, el ente regulador, que también lo maneja ACARA. Pero nosotros no estamos en el ente, nosotros estamos en la parte de socios. Socios llamamos a todo aquel concesionario que se quiera adherir. Entonces, ACARA, ¿qué es lo que tiene? ACARA tiene asesoría legal y asesoría impositiva. Y después, logramos ya hace dos años, que nosotros lo llamamos ACARA en acción, en el cual, yo estoy responsable de eso, hicimos las regionalizaciones. Entonces, tenemos la ACARA por región. Y en cada región tenemos un presidente regional. Que, por este caso, en este mandato, como era el primero, estoy yo que estoy regulando. Corrientes, Chaco y Formosa. La idea es, en el próximo mandato, cambiar y que agarre otro colega. Así nos vamos sumando y vamos participando más. Se hizo en época de crisis y épocas de pandemia, como la que estamos viviendo. La verdad que ACARA se hace muy fuerte porque no nos queda otra, que es lo que digo, la que estamos viviendo, que no es culpa de nadie, pero juntarnos. Estar más unidos y, de pronto, escucha a un colega que hizo, cómo se reinventó, qué pudo hacer, cómo achicó, cómo agrandó, cómo modificó. Y, bueno, la verdad que eso es hoy ACARA y hoy hay mucha comunicación. Y también digo que hay cosas mal por bien no vengan, que como este Zoom, no este, sino estos métodos de Zoom de la comunicación que estamos teniendo, nos vino muy bien porque la verdad que nos comunicó muchísimo. Uno imagínese, si no tuviese esta tecnología, sería el diálogo por teléfono. Sería muy difícil. Hoy nosotros tuvimos todo en 2020 en ACARA reunidos, todas las semanas, pero hablo de 80 concesionarios, sí, reuniones de 50 concesionarios, y en el cual se puso un, como un administrador vendría a ser, uno que lleva adelante la reunión y salieron bárbaros y cada vez nos fuimos acostumbrando más y que quizás esto queda para el futuro y la verdad que achica mucho los costos. Así es. ¿Karen? Sí, yo le quería preguntar algo de Automotores de Lorena. Sí. Le quería preguntar si en estos últimos tiempos hubo un aumento en esto, en las ventas. Les cuento, tuvimos un 2020, creo que fue único histórico que yo recuerdo, y puedo hablar con gente mayor y también me dicen que nunca se vivió, porque siempre se vivieron o crisis o éxitos, años muy buenos o años muy malos. Lo del 2020 fue algo único. Yo le voy a contar que en el 2018 fue un año relativamente bueno, en el segundo semestre del 2018 empezaron a bajar mucho las ventas, en el 2019 fue muy malo, muy malo, y terminamos también bastante flojo en el 2019, en el cual ya las fábricas hablábamos en diciembre del 2019, donde sobraban autos, sobraban marcas, sobraban concesionarias. Y vamos a arrancar un 2020 muy duro. Así terminamos en diciembre del 2019. En 2020 se hablaba que en la Argentina se iban a vender 220.000 autos, 230.000 autos. Eso es muy poco para lo que es el mercado por la cantidad de empresas que hay, y por la cantidad de marcas. Eso fue enero del 2020. Febrero seguíamos bajando, y ya veíamos un número muy por debajo, estábamos hablando de quizás la crisis más grande de la Argentina en el rubro, y en el marzo aparece este fenómeno de pandemia, en el cual nos hizo peor todavía. Ahí nos hizo ajustar todo, el tema que, bueno, por leyes laborales no se podía despedir gente, no quedaba otra, las fábricas también empezaron a colocar autos, y los concesionarios pedíamos, por favor, que no nos manden más autos. Primero porque no teníamos clientes, no teníamos venta, y las concesionarios no se podían endeudar. Es ahí donde tuvimos que recurrir a la asesoría legal de Acara. Me dio un enfrentamiento entre los concesionarios y las fábricas, porque todo era como un sálvese quien pueda. Eso continúa durante tres meses, que eran negociaciones donde las fábricas nos dieron excepciones para pagar, o sea, un poquito empezamos a ver que esto teníamos que estar todos juntos. El gremio también se portó muy bien, los concesionarios también se portaron muy bien, porque tampoco no podíamos despedir, pero dentro de todo no hubo arreglos de despido. Y de pronto empezó a llegar el aumento del dólar, que al auto lo hizo tener un veranito. Y llegamos en el invierno nuestro, con pandemia, con el país cerrado, y de pronto empezaron a haber ventas de autos, porque sube un poco el dólar. Vimos que la gente, al no poder viajar, al no poder hacer otras cosas, y quizás un poco de dólar ahorrado, empezó a comprar autos. En el cual llegamos a un récord en septiembre, más o menos, de un dólar a 190, y nosotros peleando con la fábrica para que nos den autos. O sea, una cosa al revés de lo que decíamos hacía seis meses atrás. Entonces las conversaciones eran de loco, era, por favor, ¿cómo nos van a dar una concesión y no nos dan autos? Y allí a seis meses decíamos, por favor, no nos den autos porque no hay cliente. Y eso fue un poco el 2020 y termina el 2020 con más o menos, no digo unos números buenos, pero no números malos. Mejor de lo que se esperaba, a lo mejor. Claro, tuvimos unos números relacionados más o menos, acorde, en el cual no despedimos gente, llegamos muy bien todas las fábricas, todos los funcionarios, con el mismo personal, que es algo importante para el empresario, y dentro de todo moviendo nuestro top y vendiendo. Entonces tuvimos un 2020, creo que fue único, y para mí creo que va a ser único en la historia. Qué bueno, che. ¿Y existen algunos planes de ahorro vigente para acceder a un cero kilómetro, Sebastián? Sí, el plan de ahorro es una herramienta muy importante, más en nuestra región. Siempre fue, no digo nuestra región, sino en la región norte, más que nada. O sea, todo el norte argentino consume mucho el plan de ahorro. Yo creo que el plan de ahorro, en sus momentos, fue la mejor financiación para poder adquirir un auto. Y después, como te dije, en el 2018 y en el 2019, que empezó a subir el dólar, empieza a aumentar la cuota del auto. Bueno, no nos olvidemos que el auto tiene un 64% de autopartes importadas. Entonces, quieras o no, gran parte está dolarizado. Al subir el dólar, aumenta el auto. ¿Qué es lo que pasó en el 2018 y el 2019? Lo que pasó fue que se aumentó la cuota del plan de ahorro. Y la verdad que nosotros no estábamos acostumbrados a que el plan de ahorro aumente mucho, porque el plan de ahorro no es por banco, sino es por valor auto. O sea, si aumenta el auto, aumenta la cuota. Y el auto, siempre que aumentó, estuvo por debajo de la inflación. ¿Qué es lo que pasó al aumentar el dólar? En el 2018 y el 2019, el auto estuvo por arriba de la inflación. Entonces, la cuota del plan de ahorro se fue muy alta. Y es ahí donde se criticó mucho al plan de ahorro. Yo creo que hoy se vuelve a estabilizar, las tasas bancarias vuelven a estar por arriba y otra vez el plan de ahorro vuelve a recuperar la confianza de poder llegar al cero kilómetro. Qué bueno. Y muchos beneficios también tiene Lorena Automotores. Tiene tantos talleres, equipamiento también. Seba, aprovechamos que te tenemos a vos. ¿Cómo es hoy el ingreso de la gente? ¿Cómo tienen un protocolo para que la gente pueda ir a las concesionarias? ¿Cómo están trabajando con esos conturnos? ¿Cómo es? Sí, la verdad que por turno no es porque lo que tiene la concesionaria, primero, no somos un rubro de exceso de gente. Estamos claros que no somos una farmacia ni un supermercado donde de pronto vas y tenés 50 personas adentro de un salón. Es un rubro importante, es un rubro caro. Sí, el auto, lo mismo, muy parecido quizás a una inmobiliaria en casa. O sea, no es que va mucha gente a la oficina. Pero sí tenemos mucha gente que viene por el plan de ahorro y por el cero kilómetro. Las concesionarias tienen dos ingresos. Uno que es la parte de venta, tres en realidad con repuesto. La parte de venta y el taller. En la parte de venta tenemos lo que el protocolo nos pide, que en la entrada está el piso sanitizante, el alcohol en gel, el alcohol a 70 y entrar con el barbijo. Después en todos los box tenemos el acrílico que separa al asesor de venta con el cliente. Y después lo que tiene el protocolo, que no se puede subir al auto en el salón, que eso es un poquito lo que nos choca con el cliente, esa discusión que de pronto, como todo, va a haber alguien y uno se quiere sentar y agarrar el volante y ver el salón. Esa es la sensación de alguien que va a ver un auto. Lamentablemente, ahora no se puede, a veces se nos escapa que de pronto el cliente sube y bueno, después tenemos un tema de alcoholes y todo para poder limpiarlo y dejarlo abierto. Eso en el salón de ventas. En el taller es distinto, el protocolo es mucho más duro. Pero bueno, la gente lo entiende, lo comparte y la verdad que lo ve bien. Vos entrás al taller, tenés un lugar donde dejar tu auto, se te solicita por favor que abras las cuatro puertas y el auto queda cinco minutos abierto. Después se acerca un personal con barbijo, con máscara y con guante, lo rocía todo con un alcohol al 70 y le pone un film que va al asiento, no al asiento, perdón, al volante, a la palanca de cambio y al freno de mano. Y después la misma persona va y busca un cubre asiento. Es un cubre asiento de nylon especial que se pone en el asiento del conductor. Una vez que se hizo todo eso, ahí recién atendemos al cliente, se le hace una planilla de a lo que viene a ser, generalmente es un service, un mantenimiento, y recién ahí nuestro personal, también con barbijo, con guantes, sube al auto y lo lleva a su lugar. Seba, nos quedan cinco minutitos, por favor, para aprovechar tu tiempo. ¿Cómo ves? Yo no sé de cuándo que vos estás en Buenos Aires. Bueno, hoy como que se volvió a abrir, volvimos como a los primeros días de enero. Sí. ¿Cómo ves vos? ¿Cómo que sentís que nos queda, por lo menos para, porque una de las cosas que yo creo que, por lo menos yo particularmente aprendí, es que tenemos que no ver hasta fin de año, sino que por lo menos hasta junio o julio. ¿Cómo ves este primer semestre acá en Formosa? En el ámbito que a vos te toca estar, ¿eh? Mirá, Félix, te cuento, que justo recién dijiste. Yo tengo mis padres en Buenos Aires, son mayores de edad, y la verdad que hace un año no los veía. Antes de que se cambie el protocolo este de antes de ayer, tuve una mala experiencia con el padre de un amigo y tomé la decisión de venir a verlos. Así que me vine en auto. La verdad que con el tema, un poquito complejo el tema de la ruta, pero bien, no tuve grandes problemas para poder llegar. Y llegué anoche a Buenos Aires para poder ver a mi papá. Así que hoy, ahora, todavía a mi papá no lo vi, pero así que ahora lo voy a ver. ¿Qué es lo que yo veo y qué es lo que yo opino y lo que siento? No, yo creo que el tema no hay que, hay que dejar la política de lado. Creo que pasamos un 2020 muy duro, más allá, aparte de lo económico, sino de lo psicológico. Y creo que es un momento donde todos tenemos que tirar para el mismo lado y poder enfrentar este virus y tratar de pasarlo y lo antes posible para volver a acomodar las cosas. Yo creo que en Formosa nosotros tuvimos un 2020 en la parte de movimiento muy buena que no la tuvo todo el país. Yo recuerdo, tengo reuniones con todo el país permanentemente, recuerdo que éramos uno de los privilegiados en el 2020 donde hablamos, ¿qué pasa en Formosa? Y no, Formosa tiene Cerrada Salta, Chaco y Paraguay. Y la verdad que adentro nos movemos libres. Y fue, la verdad que fue así, nos movíamos libres. Hay unos rubros que lamentablemente, y tengo amigos, que les fue muy mal y les va mal, porque son unos rubros en los cuales esta pandemia no les permite, pero para nada, porque son de alto riesgo, en el cual los salones de eventos, pasó con el tema gastronómico, y después nos olvidamos también una cosa, que la gran mayoría, y vamos a ser sinceros, no es que nos cuidamos al 100%, porque todos hicimos macanas, todos hicimos, todos hicimos algo que no podíamos, todos nos juntamos con alguien que no podíamos, o nos juntamos más de cuatro, más de cinco, la verdad que muchos lo hicieron, todos lo hicimos, y somos, tenemos ese granito de irresponsabilidad, que va un poco al encierro, pero creo que tuvimos un 2020, en el cual vivimos dentro de Formosa, pero muy bien, el rubro gastronómico, es el que quizás más la pagó, no, no gastronómico, porque también tengo amigos, con salones de eventos, que la verdad que era el único que tenía, y no pudieron hacer nada, el gastronómico entre todos, tuvo un mes, en el cual pudo abrir, yo entiendo que es muy difícil, tuvimos posibilidades de tener créditos, que yo entiendo que el crédito, tampoco es regalo, sino también hay que devolverlo, pero creo que es un momento también, que nos tenemos que reinventar, es difícil reinventarse, por eso yo digo que, es muy bueno el tema de las instituciones, el tema de las cámaras, juntarnos, charlar, varias cabezas piensan más que una, a mí me pasó en el rubro del auto, por juntarme con colegas, me tiraron otras ideas, como para trabajar, por ejemplo, voy a contar un tema, así que, no lo hacíamos, y no entiendo por qué no lo hacíamos, pero me lo pasó un colega, el taller con muy poco movimiento, y me dice, ¿por qué no llamás a los clientes, que se les está por vencer la garantía, dentro de tres, cuatro meses, para ver, si no hay que hacerle algo al auto, antes que se le caiga la garantía, quedás bien con un cliente, y a vos te paga la fábrica, en vez del cliente, que el cliente es un vecino, y la verdad que nosotros, nos pusimos a trabajar con eso, ya del año pasado, y fue muy bueno, y los clientes lo toman, pero recontra bien, y a nosotros nos vino bien, porque le hacíamos de pronto, garantías o mantenimiento al auto, antes de que caiga su garantía, y lo pagaba la fábrica, y bueno, son esas charlas que yo digo, que son muy buenas, hablarlas con amigos, con colegas, y entre todos nos vamos tirando ideas, y vamos a ir pudiendo pasar este tema, yo entiendo que hay rubros, que deben ser muy duros, muy duros, y después también, yo lo que digo, que esta pandemia, es muy difícil estar en el lugar, de tomar la decisión, porque, yo digo una cosa así, a nosotros nadie nos enseña a ser papá, primero que también, cada uno tiene distintos hijos, pero nosotros quizás, copiamos el modelo del papá nuestro, o el modelo del abuelo, y vamos llevando todos los días, siendo papá, esto yo creo que la pandemia, todos los días, aprendemos algo nuevo, queremos copiar, a los que vienen adelante, nuestro a la pandemia, y hoy nos dijeron blanco, y mañana nos dijeron negro, yo recuerdo, cuando esto empieza, era si barbijo, no barbijo, lo único a mí me queda claro, que es el distanciamiento, y la higiene, eso me queda bien claro, pero sigue habiendo infectólogos, que hablan que el barbijo, no es bueno, también que ya lo tenemos como obligatorio, así que acá hay que usarlo, después también una cosa, usamos barbijo, pero qué tipo de barbijo, es tapabocas, o es un barbijo médico, la vacuna, sirve o no sirve, criticamos la Sputnik, y ahora hablamos que la Sputnik, es una de las mejores vacunas, y la habíamos criticado, porque todavía no había salido, entonces, yo creo que todo esto, nos lleva al día a día, a ir aprendiendo, y valoro mucho, al que toma decisiones, cosas que quizás no comparto, porque es verdad, hay cosas que no comparto, de las decisiones que se toman, pero las respeto, porque también respeto la decisión de tomarlas, y también respeto a la persona que la toma, porque si te equivocás, pagás, entonces también conozco gente, que de pronto tomó una decisión, que le fue mal, y tuvo quizás, o dar el paso al costado, o sentirse mal, y no tuvo ninguna intención, de tomar esa decisión errónea, que después cambió, hoy se critica mucho, la parte de Formosa, y ahí te digo la verdad Félix, esto lo cuento con total sinceridad, a mí me duele lo que está saliendo en los medios de Formosa, porque yo vivo en Formosa, quiero Formosa, y yo sé que Formosa no es así, como muestran los medios a nivel nacional, puede haber cosas, sí, puede haber errores, sí, pero no es tan así, y no nos olvidemos que nosotros tuvimos un 2020, que en Formosa, dentro de Formosa, vivimos muy bien, no como el resto del país, que la verdad vivió bien, vivió mal, y en Formosa cuando vimos, que de pronto, voy a poner un ejemplo, Jujuy, si liberó los gastronómicos, hizo un turismo interno, no lo pudieron sobrellevar, y tuvieron muchos problemas, tuvieron que cerrar a las dos semanas, sí, 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 después se volvió a regularizar, yo no estoy en contra del gastronómico, yo soy partidario del sector privado, yo quiero que todo el sector privado funcione, trabaje, y que por favor, cada vez podamos abrir más fuentes de empleo, obviamente que no es el momento, no es el momento indicado para nada, para nada, hoy yo creo que es donde nos tenemos que tratar de colaborar entre todos, entre todos, por ejemplo, el que pueda consumir en el gastronómico con delivery, que consuma, el que podamos comprar en el almacén del barrio, compremos en el almacén del barrio, porque las multinacionales tienen respaldo, entonces yo creo que ese es el momento que entre todos tenemos que colaborar, en el rubro que está flojo, si tratemos de colaborarle. Así es. Bueno Seba, agradecemos. Lamentablemente es así, pero yo creo que esa es mi opinión, y no queda otra más que estar juntos y charlar entre todos para poder salir adelante. Claro, yo justamente una sola cosa, porque ya estamos cerrados, te agradecemos tu tiempo Seba, pero una de las cosas que nosotros pusimos, desde el día que comenzamos, y cada vez que lo hablamos y tenemos la oportunidad de hablar en el programa, nosotros estamos para sumar Seba, yo creo que hay una cuestión que vos dijiste que es cierta, nadie estuvo preparado, ni nadie está preparado ni capacitado para tomar decisiones en este momento, y no es el momento para aquellas personas que son los que de alguna manera administran en cualquier ámbito, en nuestra provincia o el país, de discutir o de enfrentarse, yo creo que hoy lo estaba diciendo justamente, el día que nosotros nos juntemos o se junten, ¿no es cierto?, los que realmente definen, todos los actores que definen, pero no para solucionar esto, sino para mirar a futuro, pensar en nuestro hijo, pensar en nuestro tío, tú estás hablando de eso. Seba, te agradezco infinitamente tu tiempo, te comprometemos, por favor, nosotros, vos sabés, vamos a estar de lunes a viernes, tres horas, así que vamos a necesitar de ustedes en el sentido de la información, de todo aquello que nosotros podamos tramitar, hay gente de Paraguay, hay gente de Buenos Aires, hay gente de Mendoza, del interior, me voy a hablar, o sea, con este pool de medios de comunicación que hemos logrado tener, que es maravilloso, esto de las redes sociales, la plataforma Flow también, y el canal de YouTube, llegamos a todos lados, así que te comprometemos, Seba, por favor, porque yo sé que vos sos fuente, siempre fuente de información. Contá conmigo para lo que sea, yo quiero también contar con ustedes, yo agradecerles también el medio de comunicación, es muy importante estar comunicado, esto ayuda mucho, cada vez que pongan ustedes a alguien, la verdad que a mí me interesa, pues lo escucho, y como te dije antes, aprendo, escucho, me abren los ojos, veo cosas que yo no veo, y eso que yo creo está, así que yo agradecerles a ustedes por este medio de comunicación que tenemos todos, y la posibilidad de poderlos escuchar a ustedes, como vos me decís todo el tiempo. Así es, Seba, muchísimas gracias. Gracias, Seba, un placer. Saludos para todos, besos grandes, cuídense, y todos juntos vamos a salir adelante. Así es. no te rindas, gracias, Seba, un abrazo. Ahí lo teníamos a Seba Beato, le agrada un gustazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!